Este es quizá el primer ejemplo claro ya de lo que queremos hacer, el trabajar conjuntamente con Telefónica. Va a ser un vínculo muy productivo que va a ayudar muchísimo a la escena, a que sea, si ya es una escena fuerte, porque lo es, son artistas que son conocidos fuera de México, pero que les hace falta todavía estas facilidades, por ejemplo, de viajes, de producciones fuera, de mostrar trabajo, de vincularse con otros artistas o con otros centros que también puedan apoyarlos, en fin, creo que es un vínculo muy productivo. Dar un poquito como fundación a la promoción de los proyectos y la cultura mexicana. Una de las áreas de trabajo de la Agencia Mexicana de Cooperación es justamente la promoción de contenidos culturales de México en el extranjero. Pensando en proyectos relevantes que beneficien al arte y la cultura mexicana y que nos den visibilidad como institución preocupada por el arte y sus distintas manifestaciones, en especial aquellas que se apoyan en las nuevas tecnologías.